En Cámara de Diputados tuvo un rápido trámite media sanción, la aprobación que corresponde de este proyecto que pretende fusionar la Subsecretaría de Estado de Tributación con la Dirección Nacional de Aduanas. Pasó a Cámara Alta y efectivamente hoy la Planadora Colorado dio la sanción que corresponde y el proyecto pasa al Poder Ejecutivo. La unificación de la Subsecretaría de Estado de Tributación y Aduanas es resistida por la multibancada opositora del Senado que considera que la aprobación en diputados y ahora en senadores se dio sin dar un análisis mucho más concreto de la propuesta. Según el legislador Rafael Filizola, la iniciativa cuenta con varios errores de forma, otorga potestades sensibles a las autoridades y probablemente será contraproducente para el propio gobierno de Santiago Peña. Otros abogados constitucionalistas consideran que viola algunos artículos de la Constitución Nacional. Un proyecto tan importante y tan complejo no puede ser tratado de forma apresurada. Fíjense, esto se presenta en la Cámara de Diputados, presumiblemente porque fue defendido a propuesta del gobierno entrante, pero fue también tratado de una manera sumamente rápida con un dictamen de la Comisión de Equidad y Género, aprobada prácticamente sin debate. El proyecto tiene serios problemas técnicos y lo más grave, el proyecto delega en la reglamentación un montón de tópicos. Y una ley tiene que ser muy clara, tiene que ser específica, se trata de la seguridad jurídica. Esta ley se trata de competencias para recaudar impuestos, para recaudar impuestos que tenemos que pagar nosotros. Y dejando tanto margen de discreción para la autoridad administrativa, obviamente la seguridad jurídica se quebranta. Y bueno, al final esto le va a terminar trayendo problemas al gobierno y acá mencionamos también reformas impositivas anteriores que han sido presentadas como grandes avances y no han tenido los resultados que nos pintaron.